¡No! ¡Bueno! ¿Qué pasa que te veo en la misma? Sí que se han quedado hace una semana O lo he visto y tu novia está brava y yo no entiendo ¿Qué pasa que te veo en la vida? ¡Ahora sí se lo sabe! El otro ya te cachoneó y contigo no quiere andar Sí, dale, sí. ¡Ahora sí se lo sabe! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí se lo sabe! ¡Ahora sí se lo sabe! La jaca por Montería Me presenté a Cartagena una tardecita Y en boca grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa bonita Y entonces escuché amor a la memoria mía Y allí me entreté sus aguas tan azulitas Un ser humano siente satisfacción Y miras desde el lejo al que bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y ver cuando ya se está acercando la noche Y así es como nace una bonita canción Con ese zorro guiso que me mata Con ese mar inmenso que me tira Con esa playa llena de muchacha Que me hace recordar a mi guajira Y como si tuviera un desengaño Con una decepción tan amorosa En esa playa llena de verano Miraba a Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Y ya estoy en la playa llena deedad ¡Suscríbete al canal! ¡Uma por algo! ¡Uma por algo, baby! ¡Uma por algo, baby! ¡Cambia, cambia! ¡Listo! ¡Y también yo! ¡Vamos! Cuando yo veo ese sol que se está escondiendo y detrás de mí se está asomando la luna si me pongo a recorrer todo el mundo entero quizás no encuentre una tarde como la tuya mejor yo fuera pintor y no acordeonero para pintar los detalles de tu hermosura ¡Arriba! 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 se oculta el sol y ver cuando ya se está acercando la noche y así es como nace una bonita canción con ese sorroquizo que me mata con ese mar inmenso que me entira con esa playa llena de muchachas que me hace recordar a mi guajira y como si tuviera un desengaño y como si tuviera un desengaño por una decepción tan enamorosa en esa tarde llena de verano miraba a Cartagena más hermosa y me paré en la playa y me aclaré en la arena con los ojitos tristes y la miraba larga que tarde de verano tiene Cartagena con los ojitos tristes y la miraba larga que tarde de verano tiene Cartagena ¡Ay, hombre! ¡Oye, Margo! ¡Tune! 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 ¡Hee-hau! ¡Este! 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 ¡Hola! Hola, excelente, excelente. Te practicas, me encantaste. ¡Muchas gracias! Eso es lo que falta. ¡Maldete de la media noche! ¡Maldete de corazón! ¡Pero vale, vale! ¡Y habla de todo! ¡Ya! ¡Coger! ¡No, no, no! ¡Hay que pagar ya! ¡Coger! ¡15 pesos al día! ¡No, tío! ¿Te lo puedes pagar? ¡20 pesos al día! ¡Vaya 32, 25! ¡Sí! Los pago ya desde que tú te deseen cuenta, yo los pago ya para que me cambien de vida. ¿Usted quiere decir algo? ¡Mono! ¡Paga 20 mil pesos ya! ¿Qué pasa? Que te veo en la misma. La situación que hace una semana. O lo he visto y tu novia está brava, y yo no entiendo. ¿Qué pasa es que te veo en la vida? ¡Ahora sí se lo sabe! ¡El otro ya te cacho! ¡Y hoy contigo no quiere andar! ¡Sí! ¡Ahora sí se lo sabe! ¡Ahora sí se lo sabe! ¡En el medio, en el medio! ¡Ahora sí se lo sabe! ¡El tener! Pero si se lo sabe un canero. ¡Vaya! Fue muy gorda para que tu debes... ¡Avaří acá! Sí, claro que el tener! ¡Ahora sí se lo sabe, no está bien! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora sí se lo sabe! ¡Sí! ¡Ahora sí se lo sabe! 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 ¡Sí! ¡Ahá, plato! Música Me voy a comprar otra Voy a comprarle 20 Ah, ya lo entiendo Tiene que ser parte de él Todavía no bajó la letra Y se la puede llevar En el pico del Gavilán Y se la puede comer Si no se avispa con él Y se la puede llevar En el pico del Gavilán Y se la puede comer Si no se avispa con él Pero hay paloma Hay paloma que va a Gavilán Que a ti te coma que no hay Gavilán Que a ti te coma que no hay Gavilán Que no hay paloma Pero hay paloma que no hay Gavilán Que a ti te coma que no hay Gavilán Que a ti te coma que no hay Gavilán ¡Hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!